El padre Buanerje Carballo, vicario de la Pastoral de la Arquidiócesis de Managua, invita a la feligresía a seguir el llamado del Papa Francisco, que en el mes de mayo se rece el Santo Rosario desde los hogares, para pedir por los enfermos de la pandemia que afecta a todo el mundo. Hacer eco de la invitación que el Papa Francisco ha hecho a la Iglesia Universal, el Cardenal lo ha hecho desde hace un par de años, nos ha invitado a rezar el Rosario. En este mes próximo de mayo, en la Iglesia Católica, ocupa un lugar especial la devoción a la Virgen. Incluso aquí en Nicaragua estaremos celebrando 40 años del inicio de las apariciones de la Virgen en Cuapa, en Chontale. Entonces yo creo que hay razones para que, con espíritu de intercesión, con espíritu de oración por los enfermos del coronavirus, por los que han muerto, y sobre todo, pues, para que todos tengamos actitudes sabias, le pidamos al Señor y a la Virgen que nos ayuden a cuidarnos y de esa manera cuidar a los demás. Así es que la invitación es rezar el Rosario o el Regina Cheli, las oraciones Mariana, para que la Virgen, que es Madre de Misericordia, interceda por nosotros. Carballo, además, mencionó que este año las actividades conmemorativas de la aparición de la Virgen de Cuapa se realizarán de manera virtual. Monseñor Administrador Paulo Porta de Juigalpa ya dio una carta donde se va a realizar de forma, digamos, virtual la celebración. Pero yo creo que desde los hogares y desde nuestras comunidades poder promover el novenario, el triduo, el rezo del Rosario, agradeciendo a la Virgen que en aquel momento nos llamaba a contribuir y construir la paz, hoy igualmente, pero también a cuidar la vida. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.